Y tenemos información de último momento, Odirí, quisiéramos en alguna oportunidad dejar de dar este tipo de noticias de los accidentes que se registran diariamente en nuestro país, porque esta situación se puede controlar, se puede prevenir. Y precisamente hoy, de nueva cuenta, la ruta Esmeralda ha sido protagonista de otro accidente. Ayer teníamos la información de un incidente y ahora pues también se ha registrado solo que en diferente kilómetro, por supuesto, en la ruta interamericana. Así es, ayer hablábamos de lo que había sucedido cuando esta unidad cayó a una hondonada en el kilómetro 64 de la CA2 suroccidente. Y de nueva cuenta, hoy hay un incidente protagonizado justamente por otra unidad de estas rutas Esmeralda, ahora en el kilómetro 195 de la autopista Los Altos, en Quetzaltenango, justamente en el occidente del país. Así que, por ello, nuestra compañera Beatriz Guillén se desplazó para que las autoridades de Provial nos den recomendaciones y hasta este momento todo lo que ellos han evaluado sobre lo que está sucediendo. Y es que diariamente vemos cómo la información justamente se va enfocada al tema de los incidentes automovilísticos protagonizados por diferentes unidades de buses urbanos y extraurbanos. Así que, adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, Beatriz. Adelante. Muy buenos días, Claudia y Odilí. Efectivamente, como lo han dado a conocer, es lamentable que tengan que registrarse este tipo de hechos. Y, bueno, vemos casi que es a diario, como ustedes ya lo indicaban, el día de ayer se registró uno y este día se registró otro. Ya lo indicaba ayer el licenciado Edgar Guerra de la Procuraduría de la PDH, que es recurrente el tema de los accidentes con las rutas Esmeralda. Y es por ello que nos hemos acercado a Provial para que nos den a conocer cuáles serán las acciones que se estarán implementando, sobre todo en esta temporada de lluvias, que se incrementa el registro de estos percances viales. Nos acompaña Juan Carlos Aquino, portavoz de esta institución. Juan Carlos, buenos días. Sí, buenos días, Betty. Buenos días a todos los televidentes de TN23. Es un gusto tenerlos acá y poder ver la problemática que está surgiendo con respecto al transporte extraurbano. Como bien lo decías, el día de ayer se cubrió un accidente en el kilómetro 64 de la ruta CA2 Occidente. Y, precisamente, fue un bus Esmeralda el que se vio involucrado en este percance, que dejó como saldo dos personas heridas. De esa cuenta, estamos trabajando ya en armar los operativos para el control y reducción de velocidad de este tipo de transporte. Recordemos que en la ruta al Pacífico y la ruta al Atlántico es donde más accidentes viales ocurren. De esa cuenta, vamos a incrementar la vigilancia, tanto en la ruta al Pacífico como en el Atlántico, ya con presencia de personal de la Dirección General de Transportes y Provial, para reducir los accidentes que han dejado varias personas heridas en estos últimos días. Juan Carlos, ¿ustedes tienen la potestad de poderles dar una multa o realizar algún tipo de acción, aparte de los operativos que se realizan? Nosotros hacemos operativos directamente de prevención. ¿Por qué? Sí, porque nos interesa que los índices de accidentalidad se bajen en las diferentes carreteras. Ya la nueva ley 45.2016, que es la ley del fortalecimiento a la seguridad vial, le da nuevas facultades a Provial. Estamos esperando el reglamento de esta ley para poder actuar y que esto nos sirva para reducir ya los accidentes que involucran tanto al transporte pesado como al transporte extraurbano. Vemos que con esta ley que usted menciona se podría establecer un tipo de aparato para medir la velocidad, sobre todo, de los buses de transporte colectivo. Algo importante de esta ley es que obliga al transportista o al dueño de estos buses a instalar un dispositivo reductor de velocidad, ya sea en la caja, ya sea en la bomba de gasolina. Y este dispositivo no permitirá que los vehículos, tanto el transporte pesado como extraurbano, circulen a más de 80 kilómetros por hora. Y esa es una velocidad adecuada en la cual los vehículos pueden reaccionar o que los accidentes no sean graves. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, compañeras, hemos escuchado importante información en relación a las acciones que se estará implementando por parte de Provial, sobre todo en esta época de invierno o temporada de lluvias que se está dando en nuestro país. Bueno, gracias, Abatriz Guillén. Justamente, Beatriz, aprovechando que estamos en directo, como siempre, aquí en TN23 y que tú estás cerca de Juan Carlos Aquino de Provial, mencionábamos fuera del aire justamente que hay una intención de la Procuraduría de Derechos Humanos enfocados justamente a la Defensoría de los Usuarios, a que también se les dé la potestad a las autoridades de Provial para emitir sanciones en las diferentes carreteras debido a la complicación de la cobertura que tiene la DGT, por supuesto, para poder estar dando el servicio de protección vial en las diferentes carreteras y arterias del país. Así que, ¿nos puedes tú mencionar algo sobre si va en algún avance este tipo de iniciativa? Quiero comentarte, Odili, que desafortunadamente esto ahorita se encuentra en manos del Congreso, ya que como bien lo mencionaba Juan Carlos, ellos no tienen la potestad para poderlos multar. Ellos se enfocan en temas preventivos. Inclusive, el ministro de Comunicaciones daba a conocer en una entrevista que se podría estudiar la posibilidad de unir la Dirección General de Transportes, Provial y Caminos, esto para fortalecer este sistema y con ello poder implementar acciones que puedan generar un cambio positivo, sobre todo en las diferentes carreteras del país.